Y seguimos con Vale por Tres, una ulla. Aplaudan, aplaudan, por ahí viene el 30. Va a haber premio al que más aplaudan. Yo especialmente traje unos bonos desde Colombia, le traje 10 mil pesos colombianos, al que más aplaudan. Que son como 3 dólares dominicanos. Son 2 dólares dominicanos, 10 mil pesos, mi amor. Así que no te alegres mucho. 2 dólares, él trajo muchos regalos, señores. 2 dólares dominicanos, 10 mil pesos. 2 dólares americano, americano. Ojo, ojo, ojo. Aquí para... Sí, espérate. Ojo, ojo. Para aquí defender a mi amigo hace tiempo que este país está dolarizado. Que aquí donde quiera que tú llegas, la cuenta te la quieren dar en dólares. O sea que vamos a ayudar a mi amigo aquí. Miren, entonces vamos a jugar ahora mismo, vinimos creativos desde Colombia y diseñamos juegos nuevos. Aunque nuestra productora es dominicana, el vino creativo desde Colombia. ¡Eso! Aquí tenemos este, esto es un dadito, yo lo voy a tirar. Y lo que salga, entonces puede que sea shot, puede que sea trivia, puede que sea tan, 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 tan. Bien, comenzamos en refranes. Vamos a ver qué dice el dedito para aquí. 3, 2, esto es para la chica, Alondra. Alondra, vamos a ver qué te sale. Ah, yo espero que te salga shot, mamá, porque necesito como, no sé, como que ves sábado, tú cojas... Sí. Coja un poco de sabor, dale ahí, chégete. ¿Qué dice? Refranes. Refranes. Qué cosa más aburrida. Lo tienes tú, Yamilek. Vamos a ver. Pónsela difícil. Déjame ver. Mmm. A mí me parece que tú te pareces a este refrán. Mentira, mentira, amiga, mentira. Mira, el que lee mucho y anda mucho... Sabe mucho. Bueno, pero es lógico. El que lee mucho y anda mucho... Sabe mucho. Pero dale, sigue, es por ahí la cosa. No me lo sé. Pero mira, el que lee mucho y anda mucho... A ver, Pamela. Lógicamente. El que anda mucho... Y lee mucho. Aprende mucho, entonces sería... Aprende mucho, sabe mucho y qué más. Ve mucho y sabe mucho. O sea, es como... Es un chismoso. Es como Giancarlo, actívate con los famosos. Es todo un chismoso. Me tienen la frente. La pitoniza, como que son personas que ven mucho, andan mucho, leen mucho, chequean mucho y se sabe la vida de everybody y todo el mundo. Sigue diciendo, más chismosos del medio. ¿Cuáles son? Ok, los más chismosos del medio. No los más chismosos, los faranduleros más chismosos del medio. Ahí tenemos que comenzar como con Ali David, pídeme. Ali, Ali. Ahí, o sea, arriba, arriba. Yo creo que Ali David... Ese sería el número uno. Ese sería el número uno. El segundo vendría siendo la pitoniza. Ah, Enrique. Sí, pero que Enrique está como like. Un like. Enrique como like. Bueno, no, primero la pitoniza. Pitoniza es más chismosa. ¿Tu madre? Sí, mi madre. Mi madre, pero eso no le quita lo chismoso. Eso no le quita lo chismoso. No soy yo, síganle a la ropa a la pitoniza oficial. Luego sigue Enrique Crespo. Enrique Crespo es cruel. Es chismoso y es cruel. Después está Chismoso, chismoso. José Ángel, no. La Berni. La Berni, sí. La Berni, veneno, veneno. Muy dura. Después está José Ángel Mormán. Creo que José Ángel es su iris. Y José Ángel es su iris. ¿Yelida hace espectáculo? ¿Yelida hace? ¿Yelida no es chismosa? Antes cuando estaba en los dueños del circo. Pero ya ya no estaba en los dueños del circo. Tenían un tín de chismosos. En Sin Filtro cuando ya estaba ya se manejaba bien. Pero ojo, ya ya no está en Sin Filtro. Vienen en Enrique en otro proyecto. Que se va a llamar Enrique. Esto no es Sin Filtro. Supuestamente. Le cambiaron el nombre de nuevo ahora. ¿Otra vez? Ay, ¿Yelida, mi amor? Lo siento, lo siento. No estás en la lista. Porque él dijo lo más chismoso. Tú no eres tan chismosa. Entonces viene siendo también. Ahí va Jean Carlos. Actívate con los famosos. Gracias. Que tiene un segmento en Jessica. En punto. Ese es el más chismoso. Gracias. Y cuidado con ese. Cuidado. Y no me pueden hablar. Y cuidado. Si fuiste tú que tiraste lo de Luz García para adelante. No, jamás. Pero tú estás loca. Porque eso salió como extraño. Luz García, revisa tu círculo de amigos. Porque eso está raro. Seguimos. Seguimos. Vamos aquí con... Jamela para ti. Vamos a ver. Uy. Dios mío. ¿Qué le salió? Esa vaina salió. Reprano otra vez. Salió trivia. Salió trivia. Vamos a ver. Aquí tengo trivia a este servidor. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Esa se atreve a ganar a Londra? Porque a Londra se tiene que saber todas las respuestas. Vamos a ver. La trivia. Te la voy a poner más difícil, según yo. ¿Cómo se llamó el movimiento clandestino fundado el 16 de julio de 1838, fundado por Juan Pablo Duarte? El fundador fundado del aislamiento. Pero están las opciones. Vuelvo y te repito la pregunta. Dale. ¿Cómo se llamó el movimiento clandestino fundado el 16 de julio de 1838, fundado por Juan Pablo Duarte? Opción A. La Trinidad. B. La secreta. C. La trinitaria. Es muy famoso. La C. ¿La C? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Segura? La C es la trinitaria. ¿Tú estás segura? Dale de nuevo. Ok, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Yo te lo voy a decir. A. La Trinidad. B. La secreta. Y C. La trinitaria. Mira, ¿por qué me suena la TRE? Porque es que yo recuerdo los trinitarios, pero no la trinitaria. Entonces yo diría que es la trinitaria, pero se le pusieron el rabito a la O. Entonces es la C. Ok, la trinitaria. Es la T. Mira que tratamos de confundirte, pero no lo hiciste. ¿Sabes qué? Y entonces la cosa es que la gente va a las redes, lo busca en Google y después te pones, pero mira, ¿por qué dura tanto para después? Sí, fue fulano. Lo buscaste en Google, lo buscaste. Aquí no hay Google. Vamos a ver, seguimos aquí. Seguimos. Vamos a ver. Ese es para Alondra. Alondra, Chot. Espérate, mi amor, te voy a hacer la pregunta. Espérate. Amor, pero fue muy rápido que fue a beber ella, tan sana que uno la ve. Yo estoy mala, porque ella no es calladita. Pero ustedes vieron lo rápido que ella fue por ese show. ¿Le gusta? Es de Tim Jailín. No se dejen engañar. Es Tim Jailín. Vamos ahí. Se va a hacer unas preguntas. Usted o responde o se ve el show. Que conste que el show, el show, perdón. El show significa que sí. O sea que sí. Vamos a ver. Déjame ver. Ponse la fase, a ver. Confesar algunas travesuras. Confesas. Si no quieres decir ninguna travesura, te tomas un shot. Pero si vas a decir una, como tú eres tan sana. Confiesa. No, confiesa una travesura. Y aquí una para que nos quiemos. Ah, no. Ay, Dios. Nada. Mira, y por ejemplo, aquí hay una. Menciona tus cinco faranduleros favoritos. Yo hice mi lista. Ah, tú la tuya. Mis cinco faranduleros favoritos. Faranduleros. Piensa con, actívate con los famosos para que te suban a la página. No, yo no soy favorito porque parece que ella no me ha visto. Tampoco. Ay, Dios. Como yo no he visto a nadie. Tus cinco faranduleros favoritos. Cinco. En el puesto número cinco está. Reconocido el primero. Reconocido no es farandulero, mamá. Yo tengo que salir contigo. Yo tengo que enseñarte la vida. Reconocido no es farandulero, mami. Es una página. Farandulero. Farandulero es, mira, por ejemplo, Enrique Crespo. Pero que no es reconocido. Pero sube farandula. Dale el cinco reconocido. El cuarto, mi amor. Ok, está bien. Vamos, ojo. Él es tan mejor que todo. Por ser Jesús. Ok. Por ser Jesús. Hijo de esta casa. Amigo de la casa. Te vamos a dejar en el puesto cinco. Entonces, porque, ¿cómo? Exacto. Comenzaste mal. No en el cinco. Espérate. Mi amor, no era en el cinco. Espérate. Vámonos por partes para poder organizar este desorden. Exacto. Entonces, organicemos lo primero. ¿Cómo se llama reconocido, amiga? Jesús. Ah, ok. Porque yo te lo dije. Pero, ojo. Ojo. El único que es dueño de reconocido es Jesús. Así que si alguien lo llama y le quiere vender publicidad en la página y no se llama Jesús, no, no se deje engañar, no se deje traicionar. No hay otro dueño que no es Jesús. No se deje involucrar por otra gente. Luis, ¿qué dices? Oye. Dale. Cinco. Cuatro. Tú ves, Alí David es farandulero. Sigue. Reconocido más mejor que Alí David. Ah, ¿es reconocido más mejor que Alí David? Claro. Alí David, tu trabajo de quince años para el país. Alí David, para entrar, para soltar una farándula, tiene que esperar a los foques. Reconocido al minuto, ya la tiene. Pa. A todo el mundo. Oh, my God. Reconocido. Pues, saca reconocido del cinco y montalo en el uno, abusadora. Claro. Bueno, está bien. Vamos a sacar reconocido. Yo pensé que era del uno al cinco, ¿no? Ok. El uno es reconocido. El uno es reconocido. El segundo, Alí David. Alí David, el segundo. Alí David. Tercero. Que de paso ya no sabe que Alí David es dueño de los, uno de los dueños del circo propietario, pero bueno. Tú sabes, tú lo sabes, ¿verdad? Que nada más no tenga. Y ahí me quedo, porque no soy muy seguidora de la casa. ¿Y tú conoces a José Ángel Morbán? No. No lo conoces a José Ángel Morbán. No lo conoces a José Ángel Morbán. Fue buen farandolero. ¿Conoces a la Berni? Ah, sí. A la Berni, tú lo conoces. A la pitoniza. Pero no, no me gusta. ¿La pitoniza? ¿A ti no te gusta la pitoniza? O sea, con lo bueno que ella cuenta los chismes, así como esa vecina chivota del barrio. Kenny Valdés, ¿tú la conoces? Sí, pero no. No la sigue tampoco, ni te gusta. No consume su cosa. No consume. ¿Qué es lo que no te gusta de esa figura? Dime la verdad. Son muy venenosas. Pero es lo que vende, es lo que vende. No le tienen piedad a mí. Ok, ya, ya. Vamos a soltar un poco, mi amiguita. Sí, porque ya. No podemos atacarla tanto. Vamos contigo. Bueno, Pamela. Bueno, Pamela. Te han dejado sola. ¿A dónde la te ha dejado sola, Manny? Refranes. Hola, ella. O sea, vaina. Te tengo que tirarme otra cosa de que es refrán. Todos los refránes me tienen muy harta. Vamos. Shot. Eso que te gusta, Shot. Me gusta. ¿Qué es lo peor que has hecho en el trabajo? Lo peor que yo he hecho en el trabajo. No, pero no hubo que insistir. Una vez, yo no tengo que decir que trabajo, ¿verdad? No, no, no. Gracias a Dios. Te dice el pecado, pero no el pecador, more. A mí me votaron de un medio, porque yo le di una galleta a un jefe que tenía... ¡Oh! Al otro día me llamaron de recursos humanos, mi amor, y me despidieron. ¡Oh! Sí. Eso fue del trabajo que lo votaron en el 2015, que ella lo dijo ahí. ¡Oh, my God! No, pero ese hombre es muy serio. Dicen la mala lengua. ¿Cuál fue que ella dijo? Yo sé que 2015 fue un recuerdo. 2013, por ahí. ¿Y duró dos años? Yo voy a ir a YouTube cuando se acabe el programa para ir a mirarlo. Bueno, de la idea, yo le voy a contar el chisme. ¡Wow! Eso se ve mucho. Yo también tuve una amiga que golpeó a un productor que le quiso meter mano. Sí. Claro. Y que le dio su galleta. No conocí a María Teresa de Calcuta, no. Pero como una persona. ¡Sí lo somos, madre! ¡Sí lo somos! O sea, uno se acerca porque ya uno no se viste así. ¡Pero carajo! Mira, ¿y ustedes consumen programas para adultos? ¿Para yo saber? ¿En hot shot? Bueno, vamos, dame un shot, porque yo me voy a dar un shot. Yo no, yo no puedo venir. Nosotros dos, ¿y quién? Juguemos, ven. Estamos embarazadas. Juguemos, te voy a pasar las notas. ¿Tú crees que tú puedes hacer este trabajo? Si yo te lo cedo. ¿Tú crees que tú puedes hacer? Yo ni te voy a mirar. No, pero yo, tú crees. Te voy a pasar. Te voy a dar la oportunidad. De que seas farandulada por un día. Porque tienes que ser farandulera. Y no vas a ser farandulera, tú me dices. Y bueno, ya tú piensas que reconocido es el número uno. O sea, que cualquiera puede ser el número uno. No, lo dijiste mal. ¿Cuálquiera? Ok, reconocido es el número uno. Es farandula. No solo en la República Dominicana. Es farandula, no. Internacional. Sí, lo vi por Europa. Vamos a ver. ¿Cuál es el número? No, tira el dado, tira el dado a ver qué sale. Te invité al... Oye, estamos aquí en Vale por 13. Es un programa interactivo para toda la familia. Estamos por Tile Sistema Canal 11. Tú vas a agarrar la cosita, la vas a tirar. Y lo que me salga, entonces vamos a ir improvisando. Bueno, mi amor. Dale. Linda, tira, tira, tira. Dale, dale. Trivia. La trivia la tengo yo. Ah, la tú. Ajá, yo te voy a hacer la pregunta yo, mi amor. Yo también tengo. Dale la oportunidad. Dale la oportunidad. Ella tiene la trivia, dale. No, ella no tiene trivia. Ok. ¿Es cierto que la República Dominicana es el país más grande de las Antillas? A, verdadero. B, falso. Falso de todas falsedas. Bien. ¿Cuál es la más grande? Cuba. ¿Qué te pasa, mi amor? Yo fui a la escuela. Yo fui a la escuela. Yo estuve... Estamos bien de geografía. Yo estuve por ahí, mi amor. Yo me leí la cosa. Primero tengo memoria fotográfica. Solamente pasé... Yo pasé la escuela por eso. Toco memoria fotográfica, luego la bailo una vez y ya nunca se me olvidan. Entonces, las asocio. Tengo un cerebro muy fuerte. Tira el dado. Tira el dado. Mi amor, ve. Toma, el programa te lo entregué. Tú estás fuerte. Deja de ver reconocido. Vamos a ver. Refranes. Oh my God. Yo voy a ver el choco. Te ayudo, more. Vamos a ver. Mal de muchos. Ahí está. Mal de muchos. Yailin. Yailin. ¿Ese es mal de muchos? Ay, no. Yailin es el mal de Anuel. Yailin es el mal de Anuel. Es verdad. Anuel tiene que estar preguntando qué fue lo que él hizo. No se muere, ven para que te destaque, dile. Consuelo de tontos. Ay, consuelo. Mal de mucho, consuelo de tontos. Pues sí, es Yailin. Pero él no llevaba shot. No llevaba shot. No llevaba shot, pero yo... Bébetelo, bébetelo. Gracias a Borbone que mandó estos shots. Pamela, ven. Ay, mamacita. Toma. Entrega el programa a Pamela. Ahí sí. Hoy estamos entregando el programa en tus manos. Señores, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba, vale, por 3RD. Tiró. Tiró, tiró, tiró. Vamos, trivia. Conmigo comienza. Trivia. Vamos a ver aquí. Elige la más difícil. Tienes 5 segundos para contestar lo siguiente. Uepa. ¿Qué gentilicio se usa en el país, además de dominicano quisqueyano? No, no, tú tienes que decir A, B. Ajá, A, quisqueyano, B, guanaco, y C, republicano. Ok. 5. No, son 3. No vea tu ficha, pero yo tengo una compañía con ese nombre. Para que te... Sí. Ay, gracias, linda. Ay, le di una... Ay, a los que no conocen mi compañía pueden ir y visitarnos en las redes sociales, arroba quisqueyarealti. ¿Y qué es esto en serio? Bueno, mi amor, es una compañía que te ayuda a encontrar la casa de tus sueños, la propiedad de tus sueños, ya sea para venta, para renta. Así que si se quieren mudar, ¿dónde tú vives? Villa Mella. Pues vamos a mudarte para el centro de la ciudad y quisqueyarealti en las redes sociales. Ahora ya Mille Vardez, vamos a ver con el dado. No, tírame el dado, tírame el dado. Pamela. Tírame el dado ahí, Pamela. El que tira el dado, come. ¿Ustedes recuerdan ese, ese cosa? El que tira el dado. Shot. Shot. Ay, me gusta el shot. Pásame. Vamos a ver. Ahí. Uy, salud. No, pues déjame ver porque si yo quiero responde. ¿Puedo responder un poquito más? Ay, claro. Responder, déjame ver. No, oye, salicimos. No sé, porque hay varias que ya yo la hice. Dale, dale. Bueno, yo me voy a inventar una. No, pregúntale. No, no, tú me vas a inventar una, claro. Oye, ya Mille, ¿a quién tú prefieres? ¿A la pitoniza o a Jessica Pereira? Ay, pero ¿por qué te ponen esas preguntas? Lo primero es que mi corazón tiene espacio para las dos. Y el shot, yo voy a ver. Prefiero a Robert. My makeup artist. Mira, muy entretenido. Para la próxima semana vamos a hacer un segmento. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Si blanco o azul, amarillo o rosado. Ay, vamos a sacarle rosado. Gracias a Dios que ya Barbie se estrenó. Yo espero que esta semana, por favor, bájenme un poco. Mira, la productora me trajo este vestido rosado. No, te queda bonito. Te queda bello esa cola también. Ay, ay. Gracias a mi querido Robert Meiko, que siempre me hace el estilismo. Se esmeró hoy. Y mi ropa es de Wendy Closer. Mira, agradecer a nuestras invitadas por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, gente. Yo feliz. Mira, mi amor, espérate. Pamela, te quiero felicitar por tu bebé. Gracias. Así que viene en camino. Tenemos la familia creciendo por partida doble porque tenemos una productora que también está en espera y nuestra querida invitada que está en espera. Así que en el 2024 vamos a tener muchos niños nuevos en el mundo. Ay, sí, sí, sí. Esperemos que sean un poco más decentes que muchos que andan por ahí hoy rompiendo vaso en casa ajena. Mira, agradecer también a nuestra querida Alondra que nos acompañó en el día de hoy. Espero que la próxima vez que te tengamos aquí estés un poquito más desacatadita. Exacto. Te voy a mandar un ratito para con Giancarlo. Para activarte con los famosos. Exacto. Y te voy a dar un viguero para que te actives también. Ok. Chicas, vamos a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más de Vale por Tres. Vale por Tres. Gracias. 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 Gracias.